Cada pareja es un mundo, dice la sabidura popular, y eso es algo que todos los seres humanos entienden perfectamente porque, puertas adentro de su hogar, en la intimidad de su casa, cada persona hace el amor a su manera. Por supuesto, es comene creer que los famosos son, por lo general, personas tradicionales que no disfrutan realizando p-recticas que se apartan de los caminos m-s trillados aunque, obviamente, hay casos legendarios como el de Frank Sinatra quien, Seguene cuenta su leyenda, sola terminar sus recitales lleven dos e tres o cuatro mujeres a su habitación. Obviamente, eso es parte del mito sobre el cantante y, hasta ahora, nadie confirme, o neg, esta historia p-bligamente, ni siquiera los amigos que estaban cerca de L. como Dean Martin o el presidente John Fitzgerald Kennedy. Aku, en Argentina, también se supone que los famosos tienen p-recticas sexuales tradicionales, por eso, Janina Latorre se sorprende máximo al realizar una encuesta entre los participantes del Bailando por un Sueo y descubrir que, al parecer, uno de los hombres m-s deseados del certamen disfruta realizando actividades que se hicieron famosas en una película de los Aos 90. Janina fue muy clara, no tiene cara de hacer eso. Me quedo helada. Usan un tercer elemento, m-s fetichista, que es muy caliente, casi que quema. Y luego, ante la cara de sorpresa de sus compaeras, en especial Andrea Taboada, a Greg, pódese comprarlo en una ferretera. S-ms, todos tenemos uno en casa. Latorre reconoce que quien m-s la sorprende fue la actriz Soledad Fandio, a la que definí como una mosquita muerta porque, m-s el de su rostro angelical, fue a comprar un producto muy especial, por pedido de una amiga, a un sex shop de Londres. Mire el video completo y te vas a sorprender.